Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaugranas. Un aplauso para el Girona y un aplauso para Melero, el árbitro que no volverá jamás a arbitrar un partido del Real Madrid desde hoy porque ha tenido la osadía, la osadía de pitarle un penalti en contra al Madrid, de pitarle o anularle un gol al Madrid y de echar a un jugador del Madrid, o sea, el triplete, el triplete arbitral en un solo partido, es un día histórico, ha sido un día, una tarde histórica esta de domingo en España porque hemos visto, bueno, pues en un solo partido lo que no se ve a veces en toda la temporada, que haya un árbitro que tenga los cojones de pitar un penalti, que es penalti, es un penalti tonto, es un penalti de mano absurda, que nos han pitado 45.000 a los demás pero que al Madrid nunca se los pitan, se dice y no pasa nada, la falta al portero existe, yo entiendo que estas jugadas al Madrid como no se las pitan, les parezca un robo, les parezca... No entiendo por qué lloran, por qué llevan toda la tarde llorando, si estos son los de a llorar a la llorería, de que los llorar desde segundones, de que claro, es muy fácil hablar de a llorar a la llorería, o de que llorar es de segundones, o de que siempre llorando, o de que los culés siempre llorando cuando a ti nunca te toca nada. Me explico, cuando a ti te toca algo y encima está bien pitado, que es lo gracioso, aquí en Madrid se está quejando de algo que está bien pitado, que no está bien pitado, que no sé qué, lo que vosotros digáis, majo, poneros gafas y estudiaros el reglamento. ¿Qué pasa? Pues que cuando hay penalti, hoy ha habido un árbitro que cuando hay penalti ha pitado penalti, cuando hay expulsión ha expulsado a un jugador, y cuando hay que anular un gol, porque ya el portero tenía el valor en las manos y se le ha hecho falta, pues lo ha anulado, ha tenido los cojones de anularlo. ¿Lo que le va a costar haber hecho esto al Madrid? Pues lo veremos con el tiempo, porque me voy a apuntar el nombre de Melero en letras grandes para ver si vuelve a pitar al Madrid, posiblemente no lo vuelve a pitar nunca, veremos a ver si este árbitro de repente desaparece de primera división, ya veremos a ver, vamos a hacer este seguimiento, hoy en día ya no vamos a permitir, por lo menos a nivel moral, que se hagan estas cosas, luego lógicamente harán lo que les dé la gana, porque nosotros no tenemos ningún poder, pero lo vamos a tomar nota y lo vamos a denunciar si así ocurre. El Madrid dice ese que nunca llora, los madridistas esos que nunca lloran, porque siempre les ayudan los árbitros, siempre les benefician los árbitros, el día en el que se sienten perjudicados, que no es, cuidado, no se malinterprete, que no es que les hayan perjudicado, porque está bien pitado, lo que pasa es que a ellos, que les piten bien, les molesta, porque lo normal es que les piten mal a favor, o sea, me explico, que se equivoquen a favor, no que les piten bien y les perjudiquen, o se sientan perjudicados. Ancelotti Butraqueño y Asensio cargaron contra la actuación del colegiado por el penalti del Balear y el gol del Nado Rodrigo, esto es lo que publican hoy los medios de comunicación, ¿no? Por lo que parece, Carvajal incluso se dirigió al árbitro, veremos a ver si esto lo recoge el árbitro, diciendo que, bueno, pues que no había visto bien lo que había pasado, bla, 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 bla. Ahora, veremos a ver si esto lo recoge el acta arbitral, porque cuando el Barcelona alguna vez se queja del árbitro, siempre lo recogen y siempre todo lo toman muy, 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 muy en claro, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Emilio Butraqueño, esos de que nunca lloran y nunca hablan de árbitros, ha dicho el arbitraje ha sido muy raro, sí, ha sido muy raro porque ha pitado bien, claro que ha sido raro, para ti sobre todo, claro, para un madridista que un árbitro pite bien, tiene que ser la hostia de raro, eso, eso, de verdad, que estoy totalmente de acuerdo con el Butraqueño. No solamente la interpretación de esas jugadas, todo el partido desde el inicio ha sido difícil de entender, difícil de entender, lógicamente, es que os haya pitado algo que os perjudique, aunque esté bien pitado, porque siempre, aunque os perjudique, o sea, aunque haya algo que exista un penalti, nos lo pitan, ¿me explico? Entonces, claro que es raro, yo lo entiendo que es raro, totalmente rarísimo, a mí me parece raro hasta a mí que hayan pitado algo en contra del Madrid, aunque esté bien pitado. No nos gusta hablar de los arbitrajes, pero hablo. Esto ya es lo mejor. No nos gusta hablar de los arbitrajes a los madridistas, no nos gusta hablar de los arbitrajes, pero cuando creemos que sí, hay que hablar, porque claro, es muy fácil llamar llorones a los del Barça, pero nosotros somos los primeros que nos ponemos a llorar. Ese es el resumen de lo que ha dicho hoy Budragueño. No nos gusta hablar de los arbitrajes, pero ha sido muy raro lo que hoy hemos presenciado en el Bernabéu. Claro que ha sido raro, rarísimo. O sea, es que posiblemente no lo volvamos a ver en la vida. Que le piten tres cosas en contra del Madrid, que son bien pitadas, pero que son en contra del Madrid, es algo que no se ha visto jamás. Claro que es raro, es que estoy de acuerdo con Budragueño, es súper raro. Y de hecho, apuntar el día de hoy con letras grandes, porque posiblemente no se vuelva a ver algo así de histórico en la vida y mucho menos en el Bernabéu. O sea, es algo claro que raro. Es que estoy totalmente de acuerdo con Budragueño, es rarísimo. Bueno, Marco Asensio publicó un tuit. Ya sabéis que estos son los que nunca hablan de árbitros y los que nunca lloran. Los llorones somos los culés. Que no se os olvide eso. Las cámaras de Movistar captan el enfado de Dani Carvajal con Melero López, el árbitro, instantes después del partido final. Yo creo que es imposible interpretar peor todo el partido. Imposible. Imagino que esto lo habrá recogido el árbitro y que se sancionará a Carvajal debidamente, ¿no? Como se hacía con Piqué o se hacía con otros jugadores del Barça cuando se quejaban de los robos arbitrales. Lo nuestro, lo curioso de esto, ya sé que ahora me van a llamar fanático y tal, porque esta gente no razona, es que a nosotros sí que nos han robado penaltis que son penaltis. No como a vosotros, que os hayan pitado un penalti, que es verdad que es absurdo de cojones y que es una putada, pero cuando nos lo pitan a nosotros, a llorar a la llorería. Cuando se los pitan al Barça, llorar es de segundones. Ya os estáis quejando. No sois capaces de ganarle a ese equipo. No sois capaces de ganarle. Pues si vosotros no os habéis sido capaces de ganarle al Girona. Pues a llorar a la llorería. Teníais que haber metido cuatro. Y así no os quejáis de los árbitros. Es lo que nos decían a nosotros, ¿no? Pues hoy os lo apuntáis todos, los madridistas, bien apuntadito en la libretita. ¿Vale? También se ha quejado Ancelotti. Otro que también ha dicho que no le gusta hablar de árbitros, pero hoy hablo. No lo toca, no la toca con la mano, es un penalti inventado, porque lo dice Ancelotti. Las cámaras, pues se ve que lo toca con la mano. Igual la prima ha tocado primero en el pecho, no sé qué. Bueno, pero corta la jugada, toca con la mano, se interpreta que es una jugada que de penalti, que además no solamente la pita al árbitro, es que la pita el VAR. Al árbitro le llama el VAR. ¿Me explico? O sea, que vamos a ver, perdonad que os diga, pero para un día que funciona bien el VAR, pues claro, el madridismo a quejarse, para que no funcione más bien y para que le sigan ayudando a ganar ligas como antiguamente y como siempre pasa, ¿no? En fin, o esto es, ya te digo, lo de Ancelotti es otro como lo de Butragueño. No me gusta hablar de árbitros, pero hoy hablo. Claro, porque cuando hablo el Barcelona, somos unos llorones y somos unos quejicas y ya están llorando a la llorería, pero cuando el Madrid dice que no habla de árbitros, pero cuando a ellos se sienten perjudicados, entonces sí que hablan. Ya entendéis el funcionamiento, ¿no? Ya entendéis el funcionamiento, ¿no? No me gusta hablar de árbitros, pero hoy hablo, porque claro, hoy no hace gracia quejarse de los árbitros del Barça, ¿verdad? Hoy ya no hace gracia. Hoy como yo me siento perjudicado, aunque hayan pitado bien, que eso es lo gracioso, el Madrid se queja de un árbitro que ha pitado bien, porque lo normal es que piten mal a favor de ellos. Me explico cómo va el tema, ¿no? Creo que lo tenemos todos claro, ¿no? En fin, mira, hoy hemos visto pues algo que es lo que ya sabemos, que es muy fácil, es muy fácil llamar llorones a los demás, es muy fácil decir tipo Siro López a llorar a la llorería cuando te roban penaltis al Barça contra el Rayo Vallecano, contra Sevilla, contra todos los equipos de la Liga prácticamente, y a ti pues te perdonaron dos penaltis contra el Betis, te perdonaron un... te dieron un gol ilegal contra los Asuna, reconocido luego por el comité de árbitros, que hoy el Barcelona, no ya solamente con el partido de hoy, sino con esos robos que hubo con el Betis, que hubo contra los Asuna, dándole un gol ilegal al Real Madrid, y que hubo contra el Barcelona en el Clásico, perdonando dos penaltis claros en contra del Madrid, hoy el Barça sería líder destacado. Tres, cuatro puntos, dos, sería el líder destacado. Y sin embargo, aún así, a pesar de todo esto, a pesar de todos estos robos, hoy ha habido un arbitraje que ha sido correcto, eso es lo que les molesta al Madrid, que no les ayuden, y no les piten todo siempre a favor. Cuando hay un arbitraje que es como tiene que ser, y es un arbitraje que ha sido, vamos, de matrícula, pues salen todos a llorar, cuando, no sé por qué, lloran, porque llorar es de segundones, no se habían dicho, entonces, ¿serán segundones hoy los madridistas? ¿Serán unos quejicas? ¿Serán unos llorones? Pues no lo sé, no lo sé, que nos contesten ellos y que nos den la respuesta. Otra cosa que quiero hablar hoy en el vídeo, casi más importante que esto, es el tema del Girona. Yo creo que hay varios vídeos en el principio del canal que estaba, vamos, pues muy pendiente del ascenso del Girona, porque hacen falta equipos como el Girona para competir a este Real Madrid. El Girona ya ha jugado varias veces con el Madrid y creo que hasta ahora había dos victorias y dos derrotas o algo así, ¿no? Hoy es un empate. El Girona lleva mejores resultados contra el Real Madrid que el Getafe en 40 veces que se ha enfrentado con el Madrid, que el Español, que el Leganés, que todos estos equipos que se pliegan a, bueno, pues no son filiales del Madrid, pero parecen, lo parecen, ¿no? Yo siempre lo dije, que el Girona, ya no solo porque sea catalán, que también, que también algo influye, pues es un equipo que desde luego no iba a venir a regalar el partido al Bernabéu. Y bueno, pues la verdad es que no pensaba tampoco, sinceramente, que fuera hoy a conseguir nada, pero bueno, sí que plantará cara, la verdad es que no es que haya plantado cara, ha hecho un partidazo, ha hecho un partidazo que ahora me descojono yo de la risa de todos estos que han venido a decir Xavi, quédate, Xavi, quédate, viendo cómo juega el Madrid. Preocuparos de vuestro equipo, macho, preocuparos de vuestro equipo, que de momento no habéis sido capaces de ganar al Shakhtar. Batasteis en el 95. No habéis sido capaces de ganar al Leipzig. No habéis sido capaces de ganar a los Asuna. No habéis sido capaces hoy de ganarle, además jugando lamentablemente contra el Girona. Y ha tenido oportunidades en Madrid, claro que sí, hombre, eso faltaría que no tuviera oportunidades en Madrid. Pero es que el Girona ha tenido un par de oportunidades que vamos, o sea, es que ha sido un al palo, un al travesaño de escándalo que era un gol como una catedral y ha habido otra también bastante clarísima. O sea, que el Girona hoy podía haber ganado el partido perfectamente. O sea, no hubiera sido ninguna cosa rara que hoy el Girona hubiera podido ganar. Un equipo que, cómo juega, me gusta muchísimo este entrenador, cómo juega el Girona, que no da el balón por perdido, que a veces juega con el tipo Barça, con el balón desde el portero. Bueno, realmente me quito el sombrero, he visto el partido, no lo pensaba ver, pero bueno, ha coincidido que lo he visto. Y sinceramente estaba con unos amigos y la verdad es que, bueno, pues no he podido hacer vídeo hasta ahora porque la verdad, bueno, pues hoy me había tomado, digámoslo así, la tarde libre. No pensaba que iba a haber una gesta del Girona que fuera a ser tan bestial y que encima fuera a haber tanta polémica en el partido porque, claro, como hay algunas jugadas que el árbitro pite normal, pues ya es polémico para el Madrid. Claro, el Madrid está acostumbrado a que te ayuden, a que cuando haya penalti no te lo piten, a que cuando haya un gol que sea ilegal te lo den, como con los Asuna. Penaltis como los del Barça no te los piten, pues hoy ha pasado todo al revés. El penalti te lo han pitado y el gol te lo han anulado. Y cuando Kroos hace dos o tres o cuatro faltas, pues te lo expulsan, que es lo normal. ¿Cuántas se ha perdonado ahora una Casemiro? Pues decenas de expulsiones, decenas, ¿no? A Sergio Ramos, decenas de expulsiones. Hoy tienes un árbitro que, pues si haces dos tarjetas, te saca la roja. Pues, chico, bienvenidos al club, macho. Bienvenidos a la realidad, ¿no? De lo que es tener un arbitraje normal. Ya no digo en contra, normal, porque hoy el arbitraje del Madrid ha tenido un arbitraje normal. ¿A ellos les parece raro? Sí, porque ha sido normal. Lógicamente, les parece raro, porque siempre les ayudan. Que un día no les perjudiquen, porque no les han perjudicado, no les han ayudado, les parece raro. Claro que sí, te lo compro, butragueño, te lo compro, Ancelotti, si es que estáis acostumbrados a que os regalen los partidos. Entonces, claro, hoy es normal que no os guste lo que habéis visto. Lógicamente. Si hubiera estos arbitrajes en liga cada partido, cada jornada, madre mía, madre mía, madre mía, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos y qué liga tendríamos? El problema es que esto es una, vamos, enmarcarlo, grabarlo para vuestros nietos, porque esto no se va a volver a ver. Posiblemente no se va a volver a ver nunca más, porque aparte de que ahora esto no es como el Barça, o no es como el Sevilla, no es como el Tico Madrid, y ahora Florentino ya hará la llamada oportuna y ya no habrá un árbitro en la puta liga que le pite nada en contra más en la puta vida, sea penalti claro, sea mano clara o sea gol claramente anulado. Ya lo veréis, ya lo veréis. Y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, ojalá haya partidos en los que se pite, o yo no daba crédito, no daba crédito a ver este árbitro pitando como estaba pitando con todos los cojones y todo como tenía que ser. No daba crédito porque yo decía, ya verás cómo no tiene huevos de pitar el penalti, ya verás cómo no anula el gol, pero ha tenido los cojones bien puestos. ¿El problema cuál es? Pues que de estos hay tres o cuatro, por no decir uno o dos. ¿Me explico? Pero bueno, lo dicho, quiero cerrar el vídeo con la importancia de tener equipos, ojalá el Girona se pueda mantener en primera división. El Barça, el Barça, creo que esto lo dije en algún, tenía que recordarlo, no me acuerdo perfectamente, pero creo que lo dije cuando el Girona subió a primera división o cuando estaba para ahí, que el Barça tendría que ayudar al Girona a mantenerse en primera división y no porque le vaya a ganar al Madrid, sino porque estos equipos hacen falta, hacen falta la liga, equipos que no tengan miedo a jugar contra el Madrid y que no vengan a pasearse al Bernabéu. Estos equipos debería el Barcelona indirectamente de ceder jugadores, de tener acuerdos y de potenciar que haya más equipos en Cataluña que estén en primera división porque ahora mismo no teníamos nada más que el español, pero que es como tener al Madrid B. Entonces, qué bien y qué hace falta, cómo se demuestra cómo un equipo como el Girona que le echa cojones es capaz de conseguir mejores resultados en cinco partidos que otros en cuarenta, Getafes, Leganeses, Rayo Vallecanos, Españoles y demás fauna que se pliega a los gustos del Real Madrid o que tiene socios como el del Getafe que son socios del Real Madrid, o sea, tiene presidentes, perdón, como el del Getafe que son socios del Real Madrid. Pues más Gironas y menos Getafes y más árbitros con cojones y más árbitros con huevos y más un VAR como el que hemos visto hoy sin miedo a pitar algo que perjudique o que vaya en contra del Real Madrid. Pues si es penalti se pita y si es gol anulado se anula, así de fácil es, así de fácil es y ya verías tú como igual había alguna liga menos en algún casillero y alguna liga más en otros. En fin, nada más chicos, dejadme vuestros comentarios, dejadme hoy más que nunca vuestra, ya sé que habéis ido opinando en otros vídeos que he hecho a día de hoy en el mensaje que puse ahora es cuando podía hacer el vídeo tenía muchas ganas de comentarlo con vosotros suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.